Camilo Torres Restrepo, 50 años de amor eficaz. Del 15 al 17 de febrero en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Lunes 15 de febrero, lanzamiento del libro Revolucionario Sonriente a las 4.30 pm. Lanzamiento del documental El Rastro de Camilo a las 5.30 pm. Las actividades para el martes 16 de febrero. Charla El Pensamiento de Camilo Torres y el Bien Común de la Humanidad a las 2.00 pm. Lanzamiento del libro Camilo Mirar y Juzgar, Soñar y Actuar, Impactos y Proyecciones a las 6.00 pm. El día miércoles 17 de febrero se llevará a cabo el panel Camilo Torres, Educación Popular, Investigación, Acción Participación a las 5.00 pm. Organiza Eje de Paz con Justicia y Democracia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!